Actuemos contra el mosquito. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en el agua acumulada. Tomemos medidas para evitar su reproducción. Limpiemos canaletas, rejillas, desagües, tapemos tanques de agua, vaciemos recipientes y juguetes de jardines o patios, cambiemos el agua y cepillemos el bebedero de las mascotas todos los días. Si tenés fiebre de 38 grados o más acompañada de alguno de estos síntomas, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y sangrado de nariz o encías, no te automediques y acercate a un centro de salud. Limpiemos